Hoy les vengo con la primera guía de Killing Flo 2. El video se ha dedicado a la clase de médico de campo, una de las especializaciones más importantes al jugar en modo cooperativo. Empecemos. La clase de médico de campo es un matabasuras o sets pequeños por excelencia, pero un poco decadente contra enemigos grandes y los jefes. El propósito del médico es curar a los compañeros y prestarle más atención a los reflectors. Ganas experiencia matando sets con armas de la clase y curando a tus compañeros, inclusive si no estás usando la especialización. Al iniciar una partida tienes equipada la pistola Beretta M92, 5 granadas curativas que llegan a envenenar los sets y regeneran la salud a todos los jugadores dentro de su novia azul. Una linterna, un bisturí que envenena los sets y los corta y la pistola HM Tech Seal 101, una pistola semiautomática que lanza dardos curativos al apretar el botón de disparo alternativo. Las armas disponibles para la especialización son la mencionada pistola HM Tech 101, conserva esta pistola, explota las cabezas de los sets rápido y tiene muy poco peso para tu inventario. El subfusil HM Tech 101 tiene una alta cadencia de fuego a costa de un poco menos de daño que la pistola, te la recomiendo tenerla hasta el final si estás jugando en una ronda fácil o difícil. El lanzacuras, una variante de lanzahielo pero en vez de hielo lanza el gas azul de las granadas, solo que provoca un poco más de daño y no puedes curarte. La hermoglobina, esta arma dispara jeringas que les provocan a los sets un daño desangrado, o sea pierden vida lentamente y se acumulan los puntos de daño de cada jeringa. Se vuelven más delgados los sets y empiezan a volverse más lentos y los puedes aturdir más fácil. Este es el arma más efectiva contra enemigos grandes e incluso a los jefes, a mi opinión personal y a mi experiencia. Llévala y mejoralas en especial si tu equipo no está utilizando especializaciones fuertes contra sets grandes. La escopeta HM Tech 101 tiene un daño decadente comparándolo contra otras escopetas, se te va a acabar la munición contra varios jefes antes de que puedas matar a los jefes. Y no tiene una cadencia tan alta como la A12 o la M4, la escopeta M4 no es la carabina. El rifle de asalto 401 tiene menos cadencia que el subfusil, pero un daño un poco más considerable y tienes 8 balas menos del cargador. En dificultades altas te va a ayudar bastante a matar a la basura. La incisiona, detesto esta arma con todo mi ser, se te va a acabar la munición muy rápido y cuando disparas tienes que recargar. E inclusive cuando cortas la animación no es tan rápida. Sé que es un arma potente, pero yo preferiría llevar otras armas. El arma golpe, si no eres berserker, no la lleves. Sin la habilidad vampiro de esta especialización van a matarte los jefes y si tienes bastantes alrededor y estás jugando en dificultades altas. Y para terminar, el rifle con lanzagranadas 501. Tiene poco más de daño que el rifle 401, pero tiene una cadencia muy baja y tiene un precio más alto. Eso sí, con el lanzagranadas tienes, aparte de tus 5 granadas valga la redundancia, tienes otras 10 para poder curar mejor a tus compañeros. Y a matar un grupo grande de sets. Ahora pasemos a las habilidades. Las pasivas son. Mejor recarga y efectividad de los dados curativos. Resistencia al vómito de los Floyds. Más armadura equipable. Y velocidad de movimiento. Todas ellas con un porcentaje independiente que sube por cada nivel. Si quieren consultarlo, vean el juego. Mientras que las habilidades activas se desbloquean 2 cada 5 niveles. El nivel 5 tiene salud simbiótica que te aumenta la salud en 25% y además puedes recuperar 10 puntos de vida al curar otro jugador. Y tenemos aguante. El daño de los sets se reduce 1% por cada punto de salud que a ti te falte. Se puede acumular hasta 50. Te diría que lleves salud simbiótica. En el nivel 10 de la clase tienes dos opciones. Inyección de adrenalina que al curar un jugador con tardos aumenta un 10% su velocidad durante 5 segundos. Esto es acumulable hasta un 30% y tienes doctor de combatiente. Te dan 50% más de munición y 10% más de movilidad. En el nivel 15 tenemos inyección de precisión que al curar el daño que provoca el jugador sube un 5% por 5 segundos y lo puedes multiplicar por 4 veces por dardo y rondas ásticas. Básicamente tus armas disparan veneno. En el nivel 20 tenemos inyección coagulante reduce el daño recibido del jugador que curaste con tardo un 10% y se acumula hasta un 30% y cirujano de campo que aumenta tu daño en un 30%. En resumen, si estás jugando solo puedes llevarte las habilidades que aparecen a la derecha como doctor de combate, cirujano de campo. Pero si estás jugando en equipo yo sí te diría que lleves las de la izquierda o sea las habilidades que son de inyecciones. Y para acabar con las habilidades en nivel 25 tienes agente aéreo que en tiempo Zed sueltas el gas azul dañando a los enemigos y curando a los jugadores menos a ti. Y tienes la habilidad sedante que en tiempo Zed, por eso la conjugación, vuelves un 30% más lento a los enemigos y los vas envenenando cuando les disparas. Mis consejos para la clase serían siempre préstale atención a tus compañeros, analiza como juegan y si uno de ellos pierde bastante o es novato enfoca préstale más atención. Y si quieres especial un equipo a un jugador que usa berserker ya que con esto vas a poder ganar dinero y experiencia así que todos salen beneficiados. Dale más prioridad a los enemigos pequeños que a los grandes ya que las personas que lleven, no sé, soporte, expertos en las municiones, inclusive pirómanos, les vas a ayudar bastante quitando a los pequeños. De armas, yo te recomendaría que te quedes con tu pistola hasta que puedas comprar el rifle 401 y después la hermoglobina y después puedes mejorar la que tú quieras. Yo te diría que la hermoglobina porque le puedes hacer más daño a los jefes y a los enemigos grandes. Y si ves un gran grupo de sets o también si ves a un compañero que está muy acorralado, ahí lanza tus granadas ya que vas a mínimo a sacarlo de esa situación, curándolo y volviéndolos más lento. Díganme en los comentarios qué guía de otra clase quieren ver en el canal. Eso es todo de mi parte. Bye. Cuídense. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.